Hola que tal, este nombre aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings y esta vez les traigo un video un poco diferente les quería mostrar el deck de Silvano pero no tengo todas las cartas entonces lo que hice fue copiar un deck y probarlo en una sala ustedes díganme que opinan de esto si quieren que les traiga contenido así yo lo hago porque no quiero gastar mis gemas pero aún así quiero traerles contenido a ustedes así que no sé qué opinen sobre ello pero bueno, vámonos directo a lo que es el deck de hecho aquí les voy a mostrar el deck tal cual como lo copié para que vean más o menos cómo es y bueno aquí está también en el juego para que vean qué cartas me hacen falta simplemente como dije es para que yo no tenga que estar gastando pero aún así voy a traerles contenido como ya saben soy free to play entonces tengo que estar ahorrando gemas de alguna manera entonces esta caja me la voy a asaltar ya compré lo que quería comprar y bueno ya no voy a seguir gastando así que si ustedes quieren ver un deck de insectos o algo así nada más digan en los comentarios lo podría hacer de esta manera tenía planeado hacer otra idea pero creo que esto es mejor para poderles mostrar bien cómo funciona el deck decirles las fortalezas y debilidades y todo eso o sea para poderlo probar pues porque mi otra idea no lo podía probar pero bueno pues básicamente lo que necesitas con este deck es el Mercader que esta sale en Neo Impact y bueno de todas maneras todas las cartas las voy a poner abajo en la descripción por si quieren saber pero en realidad los únicos que necesitas saber es el Mercader Amante de la Rosa que es del cambio de cartas y esta carta Planetas Locas de Atar esta carta es de Land of the Titans Land of the Gods y las demás pues ya son de las nuevas cartas que sale en la nueva caja Rainpage of the Forest lo más importante como dije es el Mercader y tres copias del Komushongo Komushrumbo Mushrambo esa esa mera y bueno ya lo demás ya es simplemente para eliminar sus monstruos por ejemplo para acomodar tu deck de hecho esa es una muy buena carta para acomodar tu deck cuando lo estuve probando pues ya vi la importancia de esta carta esta carta simplemente es para poder convocar a tus monstruos de modo especial y así poder hacer un OTK y bueno esta carta simplemente destaca el Silvano que quieras y luego ya con esta misma la puedes acomodar en el orden que tú quieras y también creo que es muy importante el campeón mundial de la zanahoria ya que se puede convocar especialmente y te ayuda perfectamente para tirar a tus amantes de la raza que tengas en la mano al cementerio y regresar esta carta del cementerio al campo y es 1900 de ataque así que es muy buena y bueno esta nada más sirve para aumentar tu ataque y hacer el OTK en un solo turno y bueno esta carta simplemente está de extra la verdad puedes convocar especialmente un monstruo del cementerio al campo pero la verdad no siento que sea tan necesario la verdad la podrías cambiar fácilmente recuerden cuando haces pruebas de decks puedes cambiar cartas no te preocupes puedes quitar una carta y puedes poner otra carta por ejemplo yo podría poner la segunda copia de esta y lo podría guardar y podría usarlo así así que no importa que estés copiando un deck puedes hacer los cambios que tú quieras lástima que no tengo otra de estas sugiero si estás usando los tres mercaders sugiero tener dos de estas porque si no se te pueden acabar las cartas de hecho en las repeticiones que voy a mostrar casi se acaban las cartas de mi compañero porque en dos duelos usamos el mismito deck entonces sí pero bueno ahora sí vámonos a ver las repeticiones les voy a mostrar cinco repeticiones porque la verdad son un poco rápidas y bueno nada más para que vean el deck y que vean cómo funciona contra otros decks muchas gracias a Hellcarcer Ryu que fue contra quien me enfrenté en estos cinco duelos estábamos probando decks de hecho él también copió varios decks simplemente para probarlos y así poder ver el poder tanto del deck que él quería probar como del poder de este deck la próxima vez que haga un video así si es que les gusta a ustedes ustedes díganme en los comentarios si les gusta o no lo que haré será poner tres decks metas que se enfrente el deck con tres decks metas diferentes y luego los últimos dos que sean los mismitos decks pero bueno aquí ya empecé con el mercader para que vean el poder aunque en realidad no me va a funcionar tan bien mercader perfecto hubiera sido perfecto que no me hubiera salido la carta mágica en la segunda pero ni modo aquí lo bueno es que el árbol me dejó colocar las tres cartas en el orden que yo quisiera cerca de las de arriba así que ya sabía que cartas eran entonces yo simplemente coloqué mi monstruo en modo defensa para que las siguientes dos cartas fueran precisamente para destruir estas dos ya sabía que eran otros dos de estos así que estaba perfecto entonces tiro mis dos que ya sabía que venían ya con eso puedo destruirle su back row luego perfecto con esto ya puedo poner las tres siguientes cartas en la orden que yo quiera y aparte me salió una carta para destruir un monstruo así que ahora sí procedo a destruir todo bla 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 y aparte ya tenía colocadas las tres siguientes cartas una para robar que creo que va a ser un arbolito y dos para tirarlas con mi monstruo mi plantita así que sí robo ya sabía que iba a robar esa perfecto digo ah ok pues nada más con esto la verdad es que nada necesitaba una entonces ya dije ah pues ya con este ya puedo quitar esta y aparte ya tengo a la mantelera rosa para convocar un monstruo especialmente y ya con eso ya GG aparte que tenía las plantas locas así que GG de un solo golpe aun cuando hubiera tenido Kuribo pues no importaba además que activé el efecto de mi carta mágica justamente en el damage step por si las dudas entonces eso es muy bueno como dije recomiendo mejor poner dos de las plantas locas por si las dudas por si ahí me sacaba hasta lo último la carta mágica digo es muy poco probable pero si sale hasta lo último pues también vas a sufrir ya que sería la última carta que robes y luego en tu turno robarías nada entonces perderías automáticamente así que sí este deck siento que es muy poderoso aquí no comienzo con ninguna de las dos ningún hongo ni tampoco ningún mercader así que uso reiniciar y ya perfecto y empecé con uno él aquí está usando el deck de agua y empieza fuerte empieza con los en legendario y empieza con un pescador él también tenía reiniciar nada más que decidió no usarlo debido a que ya tenía esas dos cartas entonces dijo mejor lo dejo así obviamente yo aquí dependía muchísimo de que me saliera otro Mushrambo le voy a decir ya Mushrambo porque se me hace más fácil que con Mushrumbo que la verdad no sé pero bueno le voy a decir Mushrambo así que ni modo Mushrambo y bueno Mushrambo para destruirle el océano legendario y así después ya poder destruir fácilmente a su monstruo de estas maneras tenía plantas locas así que podía aumentar mi poder y bueno tiroesa tiroesa mercader ni modo aquí dije no me salió nada y justamente la última carta es el árbol el árbol ya me permite colocar todo en el orden que yo quiera y con eso ya puedo convocar a mi otro silbano la cual precisamente tirará dos cartas al cementerio y también con este con el caballero también elijo el silbano que quiera ponerlo hasta arriba entonces precisamente ya sabía cuáles venían y todo eso así que simplemente silbano ya sabía que era esta entonces ya listo de una vez destruyo y aparte logro colocar las siguientes tres cartas por si las dudas de estas maneras aquí ya era GG destruimos esa destruimos con el poder y listo ya fue GG rápidamente destruimos a mi oponente aquí si él hubiera tenido la trampa obviamente hubieran pedido que se la destruyera sus cartas mágicas y de trampa pero aún así se hubiera quedado sin monstruos porque tenía que retirar un monstruo así que con eso ya hubiera asegurado también la victoria el OTK ya que tenía la carta mágica en mi mano y bueno aquí él cambia a un deck también silbano nada más que elige otro deck silbano para nada más simplemente para hacer un poco de diferencia nada más que creo que su deck silbano no tenía los mercaderes tenía puros silbanos así que yo aquí por suerte empiezo ya con el Mushrambo voy a decirle Mushrambo porque también es de fuego y Mushrambo era de fuego si aún no han visto Jinso creo que se llamaba la serie este pues veanla no es la gran cosa pero para que sepan a qué me refiero con Mushrambo y que también es de fuego y bueno aquí ya empiezo pum 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 destruyo también lo que estamos viendo aquí es que en una en un duelo iguales de iguales el mismo deck básicamente el que gana es el que empieza así que sí entonces aquí yo empecé pues prácticamente ya era victoria para mí aquí yo dije chin estás sacando cartas pero por suerte sacó una Mantela Rosa entonces ya fue como que no pues ya aquí activo el efecto de Mantela Rosa convoca a este convoca a otro monstruo y ya fue allí pum pum y ataque directo de aquí básicamente no usé el OTK no me salió simplemente como dije este deck depende mucho de la suerte por eso también se usa reiniciar sí o sí para poder empezar bien y bueno aquí ya los últimos dos duelos son con exactamente el mismo deck de hecho incluso van a ver que tenemos también las mismas las mismas cartas de fusiones que estaban como extras tenemos las mismitas tenemos 5 y 5 y como dije pues prácticamente el que empieza gana aquí creo que yo metí una carta extra porque en realidad este fue el último duelo si metí esta carta extra como dije fue el último duelo en realidad porque una situación que me pasó en el anterior ahorita voy a mostrar el otro el otro duelo que debe haber ganado nada más que por menso no gané y bueno por la situación que queda al final puse esta aquí ya sacó el mercader y como dije todo depende de las cartas que saque y aquí ya sacó para ganarme porque ya tiró un amante de la rosa y ya sacó también este para destruir mi monstruo entonces ya simplemente era él nada más que necesitaba convocar un monstruo convocar especialmente otro monstruo y listo y usar su carta mágica que obviamente la va a tener porque es la única carta que tiene y el mercader hace eso se detiene hasta que sacas la carta mágica desde aquí nada más convoca y listo ya fue usar la carta mágica vámonos ahora sí vámonos a el último duelo también es con el mismito deck los dos usamos el mismo deck y bueno como estaba diciendo este depende mucho de la suerte este deck por eso es que no lo considero tan poderoso pero es un deck o teca o sea si te sale la jugada si te sale un mercader o un mushrambo en el primer turno pues prácticamente ya tienes la victoria asegurada bueno mushrambo no tanto y bueno también eso nos nos llevó a pensar de que oye tal vez limiten algo la verdad como dije con el anterior pack el de avys encounters muchos me preguntaron de que oye será que limiten la carta de trampa para los de agua porque era muy poderosa y les dije no no creo principalmente porque acaba de salir y bla bla sería hasta la copa kc pero este deck es diferente ya que este deck tiene potencial otk entonces si las personas están usando mucho y si tiene muy buen porcentaje de victorias porque aquí con 6 cartas o sea 3 mushrambo y 3 mercaderes es muy probable que empieces con uno de ellos especialmente porque tienes reiniciar entonces muy probablemente lo que estábamos diciendo Jekabez de Ryu y yo es que limiten al mercader lo limiten a uno si es que si se vuelve muy usado y bueno aquí yo ya empecé y tenía tenía el OTK aquí tenía el OTK aquí tenía el de las plantas tenía 4 4 cartas y también con este pude haber tirado 2 cartas más pero decidí no hacerlo porque ya las había acomodado y dije no ya las tengo bien acomodadas para que el siguiente turno pueda hacerlo y bueno aquí simplemente fue error mío porque no hizo los cálculos de hecho aquí incluso con 4 cartas hubiera incrementado 1200 de ataque a cada uno de mis monstruos y bueno 1200 a cada uno significa que hubiera hecho 2400 extra y cuánto le quedó 2400 extra así que hubiera hecho el OTK aquí de una vez pero la reé y aquí fue mi culpa así que ni modo entonces dije bueno igual y si pueda hacerla ya que ya le quité a su mushrambo pero tenía aparte el mercader entonces ya ni modo pero bueno como dije puede ser que limiten a los mercaders por el potencia tan grande que tienen para hacer el OTK o sea simplemente vean este deck es seguro que tiras todo el deck hasta que te salga la carta mágica y ya que tiene la carta mágica en ese mismo turno puedes ganar bueno o en el siguiente dependiendo si es tu turno o el turno del adversario así que básicamente ya aquí ya ganó de hecho estaba rezando porque fuera la última carta y que cuando fuera su turno robara y ya no podía robar nada entonces fuera GG para mí en favor mío pero no fue la penúltima carta así que GG él ya ganó aquí destruye todo de hecho destruye dos veces a mi arbolito a mi arbolito deku ni modo yo la reé como dije ya él nada más tiene que convocar convoca especialmente un monstruo usando a la mantela rosa convoca especialmente al campeón usando su efecto y ya plantas locas pum farmeado bueno si hubiera superado los 5000 si hubiera sido un buen farmeo pero bueno no lo hizo igual como dije con dos cartas es mejor este deck con dos cartas de las cartas mágicas es mejor ya que no corres el riesgo de que se te acaben el deck así como dije aquí le pude haber pasado a mi amigo que se le hubiera acabado el deck y hubiera sido GG a favor mío así que sí pero bueno ustedes díganme qué opinan de este formato de videos también qué opinan de este deck ya que muchos de ustedes me han insistido de que oye está muy poderoso y sí tiene mucho potencial tiene potencial de OTK pero depende mucho de la suerte entonces ustedes díganme en los comentarios qué opinan de este deck qué opinan de este formato de videos si les gusta si no les gusta cómo puedo mejorarlos también pero por mi parte sería todo muchas gracias por ver el video recuerden darle like si les gustó y no olviden suscribirse al canal así como compartir este video porque si les gustó puede que algunos amigos también les guste vemos en la próxima bye bye y no olviden de suscribirse al canal